un saludo estamos con please forgive me por favor perdóname un cortito de terror independiente de los que me gustan a mí de esto de investigar un poquito y un sitio cerrado con linternitas me gustan los juegos de terror de todo ese pero esto pues me parece muy interesante pero como salga la vida del visillo del momento apropiado me da un infarto desde luego desde que disfruté de visas que por cierto lo podéis ver por aquí la serie completa de visas juegazo muy muy recomendable para mí está en el primer puesto de los juegos pero este también tiene tener cositas interesantes creo que maneja muy bien lo que es el ritmo del terror así que os dejo ya con la partida completa de forgive me please forgive me no puedo salir de aquí está chulo, empieza muy guay cromwell 1111 comenta los rusos sacan juegos de este tipo como churros la partida plume pavéito pavél привет понимаю что то отпуск уже начался и ты прямо сейчас на пути к dому но у меня будет тебе одна маленькая просьба теперь только не начинай прошу прости меня есть я impaired ты лучше специалист внедвижимости моей фирмы и мне больше некому обратиться клиент очень hard понимаешь а делу всего на 30 минут плюс отличный комиссионное неплохой бонус к свадебному ¿Cuál? ¿20% de la pagina. ¿Nos стоит проверar la gestión de la compra por la hora de desapercebida en la vuelta? ¿30%? ¿No, en este caso, проверa la casa. ¿No? ¿Está bien. ¿Está bien. ¿Tú, le pago más 10% de la estación? ¿Tú, en su lugar. Yo le voy a poner la locación. Le voy a llamar al cliente y tú con todo lo que te acordes. Pero no le voy a llamar a él por todo lo que te hagas. ¡Hm! ¡Para esto le voy a poner más 10%! ¡Pavel! 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 ¡Forgifca! Olvida mío. Yo lo he interpretado como olvida mío. Bueno, sí, te escucho. ¡Buenos tardes, Pavel! Mi nombre es Michael. Y te hablo sobre el apartamento. Espero que tengas suficiente tiempo para estar preparado mañana. Mi madre... ...no es más tiempo. Bueno, vale, a ver si La noche promete ser interesante A ver, nos han prometido un negocio Si conseguimos pasar la noche En un apartamento para el día siguiente No sé exactamente qué es lo que tenemos que hacer Tenemos que buscar la llave debajo de una de las alfombras, creo Y que nos dan mucha pasta Acaban los rusos, estos los materialistas y capitalistoides Vamos a subir un poquito el gamma 111 Comenta así, porque no se ve nada de nada Ah, sí, mejor, ¿no? Ahí no le quitamos misterio al juego Bueno, lo voy a subir un poco Ha dicho que estaba debajo de Rooker Supongo yo que es ¿Alguien está tocando mi coche? Cromwell 1111 Comenta Felpudo Jodido perro Me ha asustado Madre mía, pero si a mí hay que me asustar el protagonista Osh, huas, huas Como los alemanes Los alemanes no pueden asustarse Ha dicho que estaba debajo de Lo que no sé ¿Por qué molestamos a los vecinos? ¿Quién está aquí? Esto no es seguro Aquí está el apartamento Espero que no esté cerrado Pero si te han dicho que estaba aquí debajo No, no, estaba debajo de esto Ah, por supuesto ¿Dónde está la llave? El teléfono no está muerto Pero se ha dicho que estaba por aquí abajo ¿No? ¿Es una alfombra? A lo mejor no es esta alfombra La habrá escondido en la alfombra de alguien Dígame long Con el botón derecho le vamos a la puerta Hola, buena bella Buena bella ¿Era esta alfombra? No, esta alfombra tampoco Ha dicho que estaba debajo de la alfombra, ¿no? Del fervo Esta de la entrada Gráficamente los juegos son potables Muy potables No sé por qué tendría yo que llamar a la alfombra Ha dicho que la llave estaba debajo del fervudo O a lo mejor en un cajetín de esto No, aquí no hay nada Vale, va a pasar por culo No hay nada No hay nada Pues la llave Yo no entiendo En principio Lo de la llave Han dicho que estaba debajo de un fervudo ¿No? O será un fervudo metafórico ¿Será un fervudo metafórico? Un fervudo metafórico Un fervudo metafórico ¿Qué pasa aquí? Ya con la tostería, yo No estoy pegando a su... Todo el rato Eso ya es el juego, ¿no? Que no pase... Está raro yo solo A ver No se abre No podamos coger nada Ni un ladrillo podamos coger A ver Con el botón del centro del ratón podemos acercarnos Felpudo metafórico Felpudo... Felpudo del futuro Pues yo ya no sé ¿Qué mirar? ¡Eh! ¡Pues no! Vamos a llamar a la zanza A lo mejor tengo que subir a algún sitio Voy a preguntar a alguien No A ver Vamos a llamar a la zanza Roto Alright ¿No lo voy a veras, Chrówalt? ¡No, no, no vålí, ey! ¿Qué 명' Madre mía ¡¿Cómo se quedó este hombre?! ¡Lo es ese cristal! ¡Inci 정도로! La letra A ver ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién está en el barco? ¿Quién está en el barco? ¿Por qué hablar así en el ruso? Es que me acojonan más el ruso que lo que me pasa en el juego A ver, creo que subió, ¿no? No, no, no... ¡Hostia! Aún así, este hombre parece más acojon... acojonan más que... la persona, pero bueno, de todas maneras, este sí va a encontrar a alguien, ¿no? ¿Qué es Stalin? Es Stalin... Si a Stalin me acojonaría... A ver... ¿Cómo? No, no hay nada, ¿no? A ver, yo si... si se abraza un sábado así... yo no entraría, pero... ¿Cómo puedo yo rechazar una invitación así? Cromwell 1111 Comenta, estabas pisando los cristales Muy interesante Vamos a ver... Vamos a darle a dos Se supone que estoy en el uno A ver, pone... Tonto el que lo lea... Tonto el que lo lea... Malditos capitalistas, vaya amoristado... No se abre, ¿no? Vamos a darle a otro... Cromwell 1111 Comenta tonto el que lo lea, pero en ruso... Tonto el que lo lea... O sea que incluye una amenaza de muerte... O sea que incluye una amenaza de muerte... Tonto el que lo lea y muerte... Donde ya... Donde ya... No se abre... No se abre... Sosvegue, con nacho ahora... No se abre... Si, si, ya se abre... No se abre... No se abre... Vale, lo veo correcto Cromwell 1111 Comenta, se le ha pitufado la voz ¿Tú hay alguien ahí? ¿Qué te asustó? ¿Estás atrapado? Atrapado, no lo ha arrancado Mira, como es sabor y está ruso Sí, probablemente se ha fundido un fusible Gracias Así que nosotros están atrapados ¿Tú hay algo así? ¿Estás atrapado? ¡Ey, ¿qué tal está? ¡Tú no te asusten! ¡Suscríbete a la cara! 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 Este es un hongo chungo este que estamos manejando a ver si se abre esto Vámonos, ven aquí, a ver O no Hostia, encima que viene a ayudarnos el pobrecillo sea quien sea han hecho zumo de tomate con el pobre fico Huemos caldeado con el pobre técnico de azanza ahora A ver, chapoteo No chapoteamos Cromwell 1111 Comenta para ser ruso Tenía mucha sangre Hostia Cusa más horrible pero que tal están encontrados los rusos que esperaba que tuviesen vodka Vosca ¿Eh? Alcoh destilado Típico de Cromwell Típico de Cromwell Tiriti Tiriti Que no hombre que tiene mucha razón Yo estoy de parte de su opinión Demasiada sangre Se ha visto una sombra Se ha visto una sombra por allí Yo sigo diciendo que no En la introducción nos han dicho que en la alfombra había una llave y no Bueno Esta es el piso, eh A ver que tenemos que entrar Bueno, esta es el piso, eh A ver que tenemos que entrar Si Si, porque el juego tiene toda la pinta de ser narrativo No es un juego con mecánica parece O por lo menos la sensación Aunque me pueda agachar No puedo saltar, correr Corro por un poquito Y no parece que tengamos que hacer Nada Realmente has contado una historia Dígamelo No, dígame no Aun así pienso que el ruso es el malo Pase lo que pase Ha dicho no se queda un fusible, no? No puedo aquí ni nada Vamos a subir para arriba Vamos para arriba Cromwell 1111 Comenta será cabrón el abast No me abre una ventana diciendo que mi PC está lleno de basura? Hombre Tienes que admitir que a lo mejor un poco de verdad si hay ahí Vale Tienes que admitirlo un poco Puedes decir hombre algo de basurilla si hay Entonces No te puedes poner así tan crítico Encima que te dicen la verdad por tu bien Claro Tú vas por ahí Diciendo que Cromwell 1111 Comenta pero hay que decirlo con tacto Hombre Te lo hice la intimidad Eres tú el que lo está publicando ahora Realmente no No buscaba Tu humillación pública Has sido tú El que se ha declarado El que se ha declarado con un ordenador con basura A mí también me lo dice Hay mucha baza Es ordenador Si no hay basura por favor No le dices así por favor Contrate nuestro servicio Por su bien Tengo el 1111 Comenta porque estoy muy indignado Menos mal que es gratis Hombre El avance gratis no es ¿Eh? 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 ¿Si? ¿De dónde sale eso? ¿Se ha roto el juego? ¿De dónde sale eso? El 1111 Comenta así Yo tengo la versión gratuita Sí, pero las cosas guay, las cosas guay no son gratuitas. Lo del antivirus, pero sé que el antivirus... ¿Otra vez? ¿Cómo? A ver, bebe usted la pasta, por favor. ¿Eso qué coño es? Qué coño. ¿Qué coño? Sí, pero a este se tiene que ganar jornada. A este se tiene que ganar jornada. A mí no me han avisado que el juego es de ese estilo, que es erótico, efectivo, LGTB y Transformers, pero no le van a dar un 40% así por las caras, porque le han dicho que le van a dar un 20, un 30, y luego le han dicho, no, no, yo por este error... ¿Qué cojones? Dígamelo. ¿Quién llama? Cromwell 1111, comenta la vieja del visillo. ¿Qué coño es? Me lo fui. Estimando. Me lo fui. Oye, ¿qué coño es? Yo voy a salir de aquí. Oye. Oye. Estoy justa chondo. ¿Quién quiere? ¿Se queja? ¿Alguien por aquí quejándose? Aquí en la segunda planta, pero yo no sé dónde está. Está por aquí. Un cartel de afirma. Detrás de esta puerta, Game Your Face. Eso es algo de porno-hub. Que yo no entiendo. Yo no tengo tanta experiencia en porno-hub. No tengo experiencia, pero no tanta. Un gank. Un gank en la cara, en Your Face. Es un gank. Tú si lo sabes, el carácter, búscalo por ahí. Un gank en Your Face. Cromwell 1111. Comenta, será un gank-bang. Un gank en Your Face. Cromwell 1111. Comenta otra cosa, no se me ocurre. No puedo entrar en el... Gandalf no me deja entrar en el Ascensado. No puedo entrar en el Ascensado. No puedo entrar en el Ascensado. No puedo entrar en el Ascensado. Y cuando me he acercado por esta zona, he empezado a escucharse cosas raras. Cromwell 1111. Comenta, venga a ver si va otro vecino a ayudarte y se lo comen. No, porque dice que no vivía nadie. El que ha ido es por el tema de la Ascensado. Que seguramente el Otis soviético mantiene una personita ahí encerrada y cuando alguien llama a la Ascensado, pues sale de su hueco. Ha venido muy rápido, ¿no? Ha venido muy rápido, ¿no? El técnico este de... Madre mía. Madre mía. Madre mía, el simpetizador. Está acojonando un poco. Ahí, hay un cartel ahí. Una carta. Una carta de la comunidad vecina. De atrás de esta puerta... Morirán como rip out your goods. Tu huevo. Yo interpreto cosas goods. No sé lo que son goods. Ni sé lo que es lo otro. El bang face. Bang, bang in your face. Ni el goods. Rip your... Cromwell 1111. Agaya. Morirán tu Agaya. Agaya. No son huevos. Bueno, si más o menos es lo mismo. Me he acertado. Me he acertado totalmente. Que yo... Yo lo he dicho eso, pero... Interpretando que son... Interpretando que son... Que es valentía. Te acuerdas cuando... Con tus colegas decían... No te las huevos. Si es que... A ver, la situación está bien. Pero... El ruso este... Cada vez que habla... Te demuestra que le importa... Todo muy poco. Me sacan las tripas. Si fuera... Detrás de esta puerta... Te sacan las tripas. Pues el ruso este... No está impresionado. Hay un cartel. Hay un... Otro... Otro comunicado de la comunidad de vecinos. En demonios. Aquí es donde tú lloras y llamas a tu madre. Pero... Yo llamo a mi madre porque tengo una depresión de caballo. El cromwell 1111. El cromwell 1111. El cromwell 1111. Comenta, este es un juego de leer carteles. Otro cartel. Otro cartel. No entran en el apartamento. En cuanto pueda entro. Abran la puerta que tengo que entrar. Te lo han dicho que no entre. Soy un ruso revolucionario. Esto se acaba de encender. Ah no, que es aleatorio. Bueno... Si no queréis que entre, no entro. Esa carta ya la hemos leído. Esa carta ya la hemos leído, ¿no? O no. No, el del piano casi o podría estar ya que es de sitio. No. No, no. No, no. Tú morirás hoy. No, no. Bueno, tú morirás hoy. No, no. Más carteles. Uy, más papeles. Hay aquí otro. Fuente de nío. ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? ¿Cadáver? ¿Cucaracha? ¿Cómo podemos interpretar esto? A mí no se me ocurre. Nada. Más, más, más cosas. Más... Comunicado... De la comunidad. De vecino. De aquí. Esto lo hemos leído, ¿no? Esto ya es lo mismo, ¿no? A ver. Cromwell 1111. Comenta el felpudo. ¿Ah, el felpudo? ¿Cómo que el felpudo? Pero ya lo he mirado mil veces. ¡Ah, una! ¿Dónde está? Ah, pues no me... ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Dónde está la llave? No veo la llave. Ah, está aquí la llave. Muy bien. ¿Puedo usar la llave o qué? Cromwell 1111. Comenta por la forma y porque tenía piezas. Tenía piezas. Claro. Espérate, a ver. Dice que está en el inventario. No me han dicho en ningún momento el inventario. ¿Dónde le eché está? A ver si hay en el tab. No. En el 1. En el 2. A ver si hay un inventario. A mí no me han dicho que hay inventario. Menú. Inventario. No. La S no... La R ni a... Cabe una trampa. Tiene el copyright de... No me han traído el apartamento. Que si voy a entrar, hombre, que tengo la llave. Ah, vale. Que no, este apartamento se ha hecho ese tonto, eh. Me cago en su... Hostia. Me cago en su... Hostia. Me han pillado. Me han pillado. Los rusos me han pillado. Con todo el carrito. Me han pillado, me han pillado. Me han pillado. Me han pillado. Comenta la vieja del visillo otra vez. Me han pillado. Ah, esta casa. La llave de esta casa, no de la otra. Ahora ya la abierta, ya la abierta. Меня обманули, сынок. Я потеряла все свои деньги. Он... Не отвечает на мои звонки. Он... Он... Предварялся хорошим человеком. Ой... Сердце... Мое... Мое сердце... Мне плохо. Ох... Ha perdido todo su dinero. No ha contestado mi llamada. Mi corazón... Hace pum, pum, pum. Por ti. Oh. Alguien ha encerrado en este apartamento. Clombe 1111. Comenta ha llegado el ruso borracho. ¿A dónde demonios voy a ir? Espero hasta la mañana y pido ayuda. Madre mia. Madre mia. A ver teléfono. Как же здесь темно. Нужно найти фонарик. Necesito la lintenda. Tres personas hay aquí. Un alguien joven Una mujer Y parece un hombre mayor La zapatilla Una linterna Joder, que susto más de la vieja Claro, yo me lo estaba tomando Toda risa, pero Le cago en la leche Bueno, a ver No se ve nada ¿Dónde está la linterna? Madre mía, como aparezca la vieja por aquí Espérate, esto está muy oscuro Me acojona mucho A ver, vamos a ver si encontramos Una linterna Está cerrado ¡Hombre! Oye, estos detalles me gustan Y eso es de que incluyan Un cuarto de baño en las casas Lo mejor sería capaz de usar Usarlo Hostia, pero Este es de esos cuartos de baño Que no tienen taza de hervata Pero ¿por qué no tienen taza de hervata? Yo me cago en la bañera Me están pegando susto Por rato A ver Aquí si hay algún cartaz de la... A ver Ahí está Son dos... Una pareja mayor Una pareja mayor ¿Dónde tienen las linterna Las parajas mayores? Bueno, una pareja mayor O de edad... Adulta, ¿no? Porque parece que tienen un nene, ¿no? A no, que hay más gente aquí O a lo mejor solo vive una persona Que le gusta travestirse De niño, de mujer, de viejo De sordado ruso Y eso, no sé De víctima de asesinato Te tienen el vatare en otra zona Para que te puedas bañar Pero si te bañas y te haces caca Tienes que salir al pasillo Cromwell 1111 Comenta un transedad transgénero ¿Y esta luz? ¿De foco? ¿Dónde sale esa luz? Cajo en la leche Cromwell 1111 Comenta para la actuación Cromwell 1111 Comenta los focos La actuación ¿De qué me estás hablando? Tú sabes más que yo Tú sabes... Tú sabes de este tema, ¿no? ¿Tú tienes algo que ver con esta historia? Fíjate que... Todo asusta bastante Así conseguimos una linternita Como será que otra vez la... La vieja está... Desde ahora de armar Cromwell 1111 Comenta claramente Es para que dé un concierto Por aquí no hay nada Yo no veo nada Pero claro que... Tu silogismo Tu razonamiento A ver, se han iluminado esto Porque aquí hay algo, ¿no? Cromwell 1111 Comenta ponte a aporrear teclas Que eso siempre gusta No puedo Lo he intentado antes Pero no puedo Va a ser algún libro No, han iluminado esta zona Supongo yo que algo habrá, ¿no? Ah, que hay una puerta aquí Espérate, si puedo empujar esto De alguna forma No, no he podido Ni con F, ni con E, ni nada Un libro Nada A ver, vamos a ver Vamos a saquear Si nosotros lo que nos gusta Vamos a buscar revistas Comenta la postal del payaso La postal del payaso ¿Qué postal del payaso? Eras muy observador ¿Qué postal del payaso? Tú observas cosas que yo no veo ¿Dónde está la postal? Cromwell 1111 Comenta en un libro En un libro Y en una postal De un payaso Ah, eso ¡Pues, tío! ¿Qué ojo tienes? Es que acá es la Barbie rusa Para tus vacaciones Varios vestidos Sonido de acompañamiento Risa o susto Ah, vale Que son actoras del método A que al final esto es un cachondeo Actores del método A ver, que hay algo Que hay una vela Y, uuuh, tiene Crowell Por eso es el El apocato Más rápido del oeste A ver, porque no hay nada Bueno, lo bueno que hemos cogido Eso se habrá activado Algún susto más ¿No? Vámonos a investigar por aquí Aunque me estoy haciendo Un poco de caca Vamos a mirar aquí A ver si tienen Cosas guays Bueno, aquí no hay nada No, por aquí nada No veo nada No veo nada por aquí Cromwell 1111 Comenta, se ha abierto el armario Este armario no No Está abierto No, está abierto Aquí ni nada Eso ya lo hemos mirado El teléfono Bueno Bajo que tiren de la cadena Que no Que se quedáis ¿Qué cojones? Pero esto como al final Todo una broma ¿Eh? Porque Soy una bola derecha Creo que ha ido andando A la ducha Ah no, que ha puesto una tele Ahora me está dando Me está dando Ahora ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hay una linterna ¿No? Dámela Uff Oye, pero ¿Cómo? ¿Qué número de pie Se ha sentido Cromwell 1111 Comenta, la casa Es más grande Por dentro Que por fuera Por fuera Parecía más chica ¿Verdad? Parecía Tamaño de una puerta Pero Es un pedazo De bota ¿No? Cuacum 440 Son rublos ¿Verdad? Son, ¿no? ¿Qué es lo que hay en Rusia? Rublos Hombre Pues 404 Eso es mucho dinero ¿No? En luz Allí en Rusia Que está muy barata Allí la luz A ver ¿Qué día del año es este? 29 de qué Son las 10 Hostia, arreglaba bien Arreglaba bien, ¿no? Ahí pone las 10 Y 10 Las 10 Bueno Y 11 pasa 10 Y 11 pasa Está el cuadro de luz Vete Voy a intentar Sumuala Dios mío La mujer Esa chunga Ha dicho la mujer chunga A ver Los gráficos Están bien Son resultados Pero que te vea Todo el sonido Más que Más que por A ver ¿De qué año ha estado? 2016 A ver si puedo darle esto ¿No? Un poco de vida ¿No? Se ha ido para allá Pero yo no quiero ir para allá A ver Esta que es lo que hacía aquí Se ha hecho caca Se ha hecho caca Aquí la mujer esa Hostia Que el reloj no va bien Es que me siento solo Puedo lanzarlas en la tele Como hacen los viejos Poner la sexta Y le hablan del cambio climático Que el reloj no tiene buen equipo Que el reloj no va bien Es chico chico Pero bonito Vamos a hablar conmigo Que yo me siento solo En esta casa Un poco de ruido Siempre de alegría Como el pelo Cromwell 1111 Comenta a ver el vídeo ¿Qué vídeo? ¿El vídeo? No, no puedo Péter Vamos a hacerte caso Hombre, pero si podemos ver Que hay muchas cosas guays Tan... No es nada Ni nada Esté equipado Matrioska Bueno, aquí toman el té Para ir tomando el café ¿No? Jesucristo Otro Y la Virgen Otro Y eso que son videojuegos Cinta Los Pecos Rusos Y Cromwell 1111 Cromwell 1111 Comenta solo falta el vodka Vodka seguro que hay por aquí Me estoy chingando Pero No hacía falta, ¿no? Tampoco hacer esa foto Esa foto Es un insumo Comenta y chistes de Arevalo Chistes de Arevalo No, no, no Yo la tengo la dejo encendida Que me la acompañe El vodka La tienen que tener escondida La fantasma Va a buscar algo Lo típico de los rusos Los viejos Los típicos de tengo Son unas pesas aquí Unas mancuarnas ahí Del siglo de oro Rusos Cromwell 1111 Comenta las bolas chinas Oye, no, chico Oye, qué pedazo de Pedazo de escobilla tienen, ¿no? Los rusos, claro Que los rusos son muy suyos O sea, pero el agujero Del cuarto baño Es un poco raro, ¿eh? Creo que está puesto Creo que te va a estar Está puesto del revés Ese agujero va al fondo Más que nada por... Uff Me está dando asco Que es lo que se ha abierto Cerrado Se ha abierto o cerrado algo, pero... Mira, me está gustando Y eso que no es un juego en sí Que es un juego narrativo, pero... Me está gustando el rollo este de ir buscando ruidos Bueno, ¿eso qué es? O sea, que es el cielo de los rusos Un infierno lleno de agua Esos anos que son cuervos, ¿no? Son como cuervos Y estas manchas Son sombras o manchas Son sombras Esta gente ahorra un montón, ¿eh? Típica regleta rusa Creo que era por aquí, ¿no? Lo que haya sonado por aquí Cromwell 1111 Comenta si abrió el otro baño, ¿no? No, este baño está abierto Lo he abierto yo A lo mejor es que tengo que... Investigar aquí Aquí dentro sonaba antes Ha habido un poquito de ruido Pero lo que se ha abierto para acá Ha abierto... Ha abierto la puerta esta Y apagar la tele Que ya me está molestando La verdad Yo iría por no sentirme solo, pero... Bueno Cromwell 1111 Comenta la vieja tendría una emergencia Oye, el busca Es que se lo han bebido Se lo han bebido, tío Son rusos auténticos No, no podemos decir que son rusos inclusivos No, no, no Son auténticos Son rusos guays Que beben bosca Tienen matriocas Y tienen zapatillos y zapatos Del... Del 60 En el 65 Eso que es un 65 Por lo menos Medio metro de... De piezas Bueno A ver Lo último que ha sonado Ha sonado algo que se abría Pero yo no veo aquí Nada abierto No Ha sonado Como una puerta metálica O algo parecido Se ha cerrado Esto no estaba abierto Sí, está abierto Vamos a cerrar la puerta esta Que se ha abierto Algo pero no sé Algo se ha abierto Abajo la puerta esta Pues al tiempo no pasa Como me tenga Que queda aquí A ver A que huele Mmm A que huelen las nubes Pues algo parecido A lo que huele el bataret Este cubo Hay aquí Un agotero ¿O qué? Vale Que es lo que se abravia Es que se ha Se ha oído como Mmm Algo de lata O algo de metal Un segundillo Antes vamos a terminar De Que parecía Que era por aquí Pero por aquí Se ha abierto Nada Yo esto No lo hago Ni en mi casa Cromwell 1111 Comenta me refiero En el baño En el baño Apagar la luz En el baño Pero es que no se ve nada Cuando tú apagas la luz No se ve nada Cromwell 1111 Comenta Oye ¿No hay una tarjeta ahí? Espérate Me queda Cromwell 1111 Comenta Junto al teléfono Había algo ahí Ah mira Sí Que una tarjeta Esta es mi tarjeta de negocio Este es el Pavel Este es el Pavel Se llama Pavel Típico nombre de De ruso Era eso Era eso lo que tenemos que encontrar La tarjeta Junto al teléfono Has dicho que había Una tarjeta He encontrado una tarjeta Pero no la Cromwell 1111 Comenta Mira la foto Cromwell 1111 Comenta Se ha caído Se ha caído la foto ¿Dónde? ¿Dónde está la foto? Madre mía Todavía hemos observado La foto Cromwell 1111 Comenta el marco Vale, vale, vale No, pero Por eso Pero Claro, tú decían En el teléfono No me engañes Cromwell Te has dado cuenta ahora Pero antes no te has dado cuenta Mis gatos a veces hacen eso Yo no me asusto por eso Cromwell 1111 Comenta Es que pensaba Que eso era un teléfono Ábrele La tarjeta Que está viva Cromwell 1111 Comenta Hostias Un ataú Hombre La tele La vieja Voy a apagar la tele Que parece que es otro Un juego de... Un vampiro, ¿no? Por eso ¿No? Por aquí Hostia, pero bueno Macho, y el ruso este no dice ni una línea de diálogo Ni un medio, estoy un poco acojonado Hostia, ya no podemos ir a hacer cacota Cromwell 1111 Comenta otro Cacajajá Esto parece más de vampiros Que de... De fantasma Hostia Hostia Adiós, hacienda Tiene usted que... ¡Ay! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Me quiero ir de aquí Cromwell 1111 Comenta jajajajaja Era hacienda, de verdad Hacienda no es así Laer No hay nada que laer Solamente sangre Huey, macho No, o sea, son sustos de estos Con el sonido y uff Madre mía Otro de esas me va a dar un... Un síncope Madre mía Ya se han llevado las ataúdes Tampoco son tan malos Lo que pasa es que son muy escandalosos Los fantasma y de acto Fantasma y de vampiro Un momento, un momento Dice... Se ha ido, ¿no? El ataúd ha desaparecido Está ahí todavía No he mirado bien por aquí Cojo esto No, no pone nada ¡Sus! ¡Tumadabo! Cromwell 1111 Comenta, le has dado a la E ¿A la E? ¿Para qué? Quédate Quédale a la E A ver ¿Qué quieres que le dé a la E aquí? ¿A la E? Sí, sí, le he dado, le he dado Cromwell 1111 Sí, pero no pone nada Comenta para leer Sí, 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 le he dado Le he dado y... Ahora se puede echar aquí un... Un mojón cete O sea, tú te imaginas Estás en esta situación Y te cagas vivo Y dices Pues ya que estoy cago Y mientras miro Así viene más la bruja La bruja piruja Va por aquí ¡Qué susto va a dar, eh! ¡Buenos días! La bruja no va a asustar más Que no tenga nada acojonado O sea, la bruja se ha cargado a 1, 2, 3, 4 Bueno, 4 no Porque ese atagüe era suyo De su propiedad Papelote A ver Querido hijo Sabes que atabamos mucho Siempre te tendremos en mi corazón En nuestro corazón En nuestra alma Algún día Nos volveremos a encontrar Y mi corazón Frío y cubierto de hielo Finalmente me encontrará ¿Qué es lo que tenía en el sentido? Madre mía No veo nada que hablar de hielo y de frialda Pero no veo yo Aparte del congelador Lo de... El 1111 Comenta y la nevera Nada no Ya, ya hemos ido a la nevera Pero voy a volver a ir Y a mirar alrededor de ella Porque aquí hay herramientas Pero este juego no va de rompecabezas El juego va de encontrar la pinca solo La rascondadra... Eh... Hay amor aquí No... Pepinilla Rayos y retrócanos Nada 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 Nothing Bueno, pues en la cocina no hay nada Y eso que suena a musiquita de vez en cuando Pero... Y por aquí Tampoco Ya no Tampoco Estoy lost A ver Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Que si voy a oscuro por aquí Yo no me entero por donde voy Porque es que se queda en negro Y el juego también busca eso Que te aburra O que... Llega un momento Que te desespera un poco Cromwell 1111 Comenta y el peso El peso Pero el peso Para que quiera Para el peso No el peso No el peso Y por aquí ya me han mirado Ok Que te da O Que te da Que te da ... ... ... ... No. a ver si es un cuadro esto es cálido, es bonito a ver si es uno de los cuadros que hay por aquí aquí no hay nada a ver este cuadro pero el cuadro es chunguísimo es para tenerlo ahí encima del de ese porqué la ordenada, el frío, el calculador el ordenador, el frío calculador aunque yo mi ordenador lo quiero un montón a ver esto, esto es frío ¿no? a ver ahí arriba han puesto como un libro o algo parecido no sé lo que es, eso es una manta han puesto una manta ahí para los invitados debajo de la cama ni nada frío como una manta, como una toalla frío como una toalla a ver, ahí esto es, lo encontré, ir al cuadro ¿eh? como hay algo más, ah que hay un papel ahí el cielo, el sol, las nubes, la montaña, el río el cuadro ¿no? el cuadro ¿no? el cuadro ¿no? el cuadro atrás ¿no? el cuadro atrás me va a pagar un susto la vieja, voy a flipar no va a pagar susto la vieja el cuadro atrás el cuadro de la noche ya no va a pagar no va a pagar Un segundo, que he leído eso, y dice, yo he sufrido suficiente, un buquete, ¿cómo, cómo? Un buquete de bolsillo, ¿no? Yo he sufrido suficiente. Cromwell 1111, comenta Cubo. Un cubo, al cubo, tenemos que ir al cubo, calláis. Hostia, me estoy cabreando con el hijo, me estoy cabreando un montón. ¿Será que necesito el baño? Hay que ir al baño. ¿Será el hijo cabrón? ¿Cómo ha dejado que la madre... Hostia, pero estoy súper cabreado. Cabrón. Con un cubo, pues hay un cubo y el cubo no es. O sea, ¿puedes hacer tan cabrón? Deja a tu madre que no se pueda duchando esa mala. O sea, ya va a estar a tu casa, vende la birria esta, coño. Y ya cuando puedas, pues, cada uno que vaya con un cubo. Yo creo que a lo mejor la de las cuadras ya ha acabado, ¿no? Tío, súper cabreado, ¿eh? Un ruso cabrón que no cuida de la madre. Con un cubo, pero el cubo no... No, 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 no es. Cromwell 1111. Comenta ahí. Cromwell 1111. Comenta cubo. Cromwell 1111. Comenta en la cocina. Ah, ahí está el cubo. No, este tampoco es. Tampoco parece que haya... Ah, en la nota, en la nota está ahí. Creo que yo he oído algo, no recuerdo. Ella, a ella se le paró el corazón. A una mujer anciana se ha encontrado muerta. Vaya susto, como me voy a pegar ahora. De verdad, me va a pegar un susto de flipo. Estoy preparado. Cromwell 1111. Comenta ahora el ataúd. Ya, ya, pero no quiero ir. Usted, que la enterraron viva o algo en eso. Cabrón, ahora me doy la vuelta y sustazo. No me gusta en esta historia porque es muy trágico todo. Vamos a ver aquí. Espérate, parece que hay algo por aquí. Me han traído para acá, porque me ha pasado algo por aquí. Cromwell 1111. Comenta a ver si ahora puedes leer. Que no, que no, que esto ha pegado en el susto. Ya está. No, aquí no es. No han traído para acá. Tendremos que... Algo pasará en otra parte de la casa. Se habrá activado flujo en fuera. Ya, el efecto ese de reflejo de la nieve, del ruido de la tele, gasta un montón de recursos. Baja un montón. ¿Qué es lo que tengo que hacer a la habitación aquella? Corazón se le paró. A una mujer maya. A ver, habrá que buscar algo al reloj. No, no hay ningún objeto ni nada. No sé si la cortina tiene algo. O la cama. Tampoco. La silla nada. ¡Ay, ahí está! Ritual. Exorcismo del demonio. Tampoco hay posesiones en los cristianos ortodoxos. Voy a intentar negociar con él. O algo lo conseguirá. Conduce tu loco. O sea, te vuelve loco. Y succiona tu alma. O algo parecido, ¿no? Chupa tu alma o lo absorbe. Sí, tu habitante es de la oscuridad. ¿Es posible hacer un exorcismo? Hombre gatita. Tú necesitas la sangre de un inocente. En este caso el demonio te tomará instantáneamente. Pero recuerda... Bueno, da igual. Un segundo, no. Da igual, ¿no? Porque me está dando la pista para lo siguiente. Dios te bendiga. A ver lo último. Dice, pero recuerda que ningún intento. Lo último no lo entiendo bien. Dice, pero recuerda que intentar que intentar que posea otra alma ciertamente te haga su frío. Algo parecido, ¿no? Tú necesitas la sangre de un inocente. La sangre de un inocente. Pues tendrá que hacer la cocina a lo mejor, ¿no? Tromwell 1111 Comenta intentar dañar a alguien. Sí, sí. Más o menos lo entendió, ¿no? Que la sangre de un inocente. Creo que los inocentes somos nosotros. Vamos a la cocina. Esto... O ya volvemos otra vez. Cromwell 1111 Comenta a ver si puede salir. No, no creo porque no puedo salir hasta por la mañana. La hora no ha cambiado y... Cromwell 1111 No puedo salir. Comenta inocente era el ascensorista. No, no, todavía no. Todavía no. Ahora me han traído para acá. Soy un reloj. Antes no sabía. Pero no puedo salir. Típico cuarto de baño chino. De diseño chino. Cromwell 1111 Comenta que están robando el coche. Ellos distorsionan la realidad o la de forma. Saben conducir a una persona fuera de su mente. Y que crean que es verdad lo que no es verdad. Algo parecido. Que es realidad lo que no es realidad. No las dejes. Te van a manipular. Te manipularán. Si tú empiezas a creer que está ocurriendo ellos se harán con tu mente. Pero a ellas quiénes son, coño. Son varias brujas. Son cinco brujas. A ver. ¿Qué me están llamando? A ver si es la pizza que he pedido. La pizza rusa. Dígamelo. ¿Puedes confirmar que está en el apartamento 43? Yo realmente quiero comprarlo. ¿Era ella? ¿Era ella? ¿Era ella? ¿Era su apartamento? ¿Yo soy un idiota? ¿Estoy nervioso? ¿O esto es una broma? ¿O algo parecido? Comenta tu pati. Vamos a ver. ¿Por dónde ha sonado eso? Ha sonado por la derecha, ¿no? Yo me doy para la izquierda. Tío, me han metido un elefante. No lo veo bien. Los elefantes tienen que estar en su hábitat. Ha sonado en el cuarto, pero yo me voy por aquí lejos del ruido. Venga, venga. Vamos al cuarto. ¿Qué es lo que se ha caído? Se ha caído como una pizca. Fantasía mágica. ¿Será esto, no? El atagüe. El único que ha aparecido aquí de golpe se ha quedado para siempre. A ver, tú ves. Un clavo. Ni idea ahora mismo. Ahora sí que estoy perdido. Espera aquí, espera aquí, espera aquí. Ahora sí que estoy perdido. Y en la cama no hay nada. Cromwell 1111 Comenta, mira bien. No mira guía si... Ah, vale. Aquí hay un de este, pero no mira guía, ¿eh? No rompas la magia. Se ha suicidado. ¿Tú tienes coraje para parar esto? No mira guía. Cromwell, no me ayuda de esta forma. Cromwell 1111 Comenta, ja, 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 ja. Ah, que es imposible que lo hayas visto. Imposible totalmente. ¿Tienes coraje para...? Bueno, espérate. Vamos a la de pegar el papel. Bueno. Está tosiendo aquí. Cromwell 1111 Comenta, eso lo he visto en la guía. Eso lo ha visto en la guía. Es imposible que lo hayas visto. Es que el problema es que la luz deslumbra mucho cuando ilumina. Más oscuro el juego. Pero claro, se puede ver un poco mejor cuando la mano se pone en blanco. Mi hijo me gusta, guau. Yo no podía imaginarlo. Imaginarlo. O sea, no va a tiempo a leer esto. Intento traducir y no... ¿Qué es lo que ha dicho al final de la frase? ¿Qué ha dicho del hijo? Algo del hijo. El hijo aquí tiene su zapatilla. Se ha dejado el hijo la zapatilla. A lo mejor se ha enfado a la madre por eso. Y por eso se ha pegado un tiro. Y ha dicho, yo no puedo más. Mi hijo ha mancurriado. Vale, es la habitación secreta. ¿No? Aquí, ¿no? Comenta, decía que al hijo le iba a gustar. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Una broma? No. Un segundo ahí, un segundo ahí. He hecho una cosa que no debía hacer. Vale, ya está. Vale. ¿Dónde hay un mueble así? ¿Cuántas tantas tareas tenía? Una, dos... Ah, vale, ya está. Aquí. Por aquí, ¿no? Creo que sea por aquí. ¿Está bien? Ah, vale. ¡Hola! No veo nada. A ver... Bueno... O sea, se ha caído algo por ahí, ¿no? La cuestión es que al día estaba esperado... Pero bueno, me voy a follar un minuto de casa. A ver... Pavel, ¿por qué no responda mi llamada? La casa está realmente a punto. Es que asustada yo. Madre mía, esto parece ya... Con los rusos... Hace el juego muy guay de miedo. Vale, vale... ¿Qué ha gastado su dinero de su vida, no? Para el piano. Entonces, ¿ahora qué? ¿Vamos al banco o cómo? Por la derecha, parece, ¿no? Eso se está cabreando un montón, ¿eh? ¿Por qué me sigue poniendo lo de la mano? Díselo a la mano. O sea... ¡Hostia! Eso ha sido la habitación. No sé aquí. Hay un papel ahí de por ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo he muerto, estoy calmada. Rápido, ven conmigo. Encontrarán la paz. Joder, qué cabrona, ¿no? Pero aquí estás dos semanas sin ducharse. Jajaja. Enciende, 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 enciende la... Pero no enciende la linterna. ¡Chao! Pero tengo que hacer algo, pide, gale, algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta parte es muy... O sea, rompe la atmósfera totalmente, porque eso que le echa, ¿eh? Eso que mierda, ¿eh? Cromwell 1111. Comenta que si te acercas mientras baila, te chupa el alma. ¿Y entonces que te vas a alejarme? ¿Qué se ha ido? ¿O está por aquí? ¿Qué? Buenos días. ¡Hostia! ¡Hostia, eso está guay! Hola. Hola. ¿Quieres que me vaya? Yo me voy. No, entra. Prohibido chicas. Prohibido demoniadas. Vamos a la tele un poco. Son hombres. Bueno, venga, vamos a salir. Si ya tenemos que salir. Está todavía ahí. Se ha pirado, ¿no? Hola. ¿Y qué hago? Me voy. Déjame solo. Hola. Hostia, me va a pegar un sustazo. Voy a flipar en colores. A ver. Y aquí seguro que lo mismo ha entrado aquí. Mientras que yo me he ido a la cocina. Haces caca. Vamos a hacer caca al cuarto baño. Yo voto por eso. Pero ¿y ahora qué leche hago? ¿Por qué puedo morir? Ahora hay una mecánica como de huida. Pero se supone que tengo que huir de ella. Que si me pega un susto que me dé la vuelta. Voy a pulsar corral. Porque esto es corral. Un poco, pero corre. Pero ¿y ahora qué hago? A lo mejor a un recorrido fijo. Me está cayendo. No está bien. A graciosilla esto. Esto es un poco teleñico, ¿eh? Esto es un momento teleñico terrorífico. Parece una marioneta. Vamos a entrar aquí. A lo mejor aquí no nos pilla. Ahora sí nos pilla. Es que me aburro. Si me escondo mucho rato, me aburro, ¿eh? Prefiero que me pille y pegue sustos que quedarme ahí 20 años esperando que no me gana. Tengo el 1111. Comenta parece una escena de Scary Movie. Sí, bueno. Que dragada acaba el juego de alguna forma y... Antes de entrar... Perdón, no hay escalera. No identifico el sonido por la derecha o por la izquierda. Voy a entrar aquí a la que hay. Porque ya creo que la parte de investigación ya se ha acabado. Porque ya han empezado con las ofertas del día de supermercado. No curo. No. Hace 8 euros el litro. Somos satánicos. Hombre, me quiero ir ya. Que ya está bien. Tanto rollo. Yo me podría quedar durmiendo con esta pasacilla. En la habitación. Chiqui. Han dicho que kh7. Kh7. En sección de... Sanimiento. Vale, no sé qué hacer ahora mismo. Aquí suenan más. Yo creo que algo del piano. Están cómoda. Están detrás de esto. A ver, teléfono. Vamos a probar teléfono. Buen mucho. La ha cambiado la hora. Así que lo de la hora no tiene sentido. Pero lo mismo. Pero antes, en lo del exorcismo, no hemos leído nada. Lo único que hay que hacer es no hacer caso. O sea, tenemos que huir de la... De la aparición. A ver, ha aparecido en el cuarto, ¿no? En el cuarto baño también va a aparecer. Venga, vamos a matarnos dentro y nos encerramos. Para que no haya susto. A ver, aparecerá otra vez detrás de la cama aquí. No. El juego va por secuencia. Ey, eso que es, leche. Tengo cinco balas. Tengo cinco balas. Yo. Tengo cinco balas. Tenemos que ir. Con el botón derecho o la izquierda. Con el botón derecho o la izquierda. Lo tengo que ir a la izquierda. Mierda, le di algo Hostia, pues espérate, vamos a guardar el arma ¿Por qué cojones? Abra la puerta ya Ah, y lo he conseguido, ya he terminado el juego Yo paré de hablar de mi madre Desde que pasó esto con los rituales O sea, se hacía una mítica Ella intentó contactar conmigo Y ella decidió Ah, vale, vale, vale Suena venganza Hostia, pero esto es como escubidú Pues malvada constructora capitalista No, no, una dedicación a tu padre, hombre La de mi refa Bueno, está antes de saltar el juego Tiene parte chula ¿No? Está bien, está bien No nos está tan mal No nos está diciendo